Brian Morales formará parte del Municipal Pérez Celedón en los próximos dos torneos cortos, así lo informaron en los Guerreros del Sur. El guardameta jugó en la última temporada con universitarios, donde disputó 19 de los 22 partidos que jugó el equipo, siendo el futbolista más irregular de esa institución. La ficha de Morales pertenece al Herediano y con los Guerreros del Sur jugará a préstamo. El portero trabaja con los generaleños desde inicios de diciembre y viene a ser un refuerzo importante ante la salida de Brian Segura, quien ya fue anunciado como nueva figura en el Herediano.